Un par de horas estará en el Congreso del Estado en la iniciativa que firma el Gobernador donde está proponiendo la modificación de 6, 7 artículos del Código Penal que tiene que ver con clarificar el delito de falsedad en declaraciones ante autoridad jurisdiccional y el fraude procesal, donde quede muy preciso que aquellas personas que litigan y que simulan actos, alteran pruebas, cuentan mentiras, se les va a aplicar la penalidad.